No hagas gracias. Bienvenidos gamers, alba aquí con ustedes en un episodio más de Red Dead Redemption y aquí nos encontramos en el campamento listos para iniciar la nueva misión. Vamos a ir ahora de este lado. Recordemos que en el episodio anterior estuvimos cobrando cuentas y el día de hoy vamos a prácticamente hacer que nuestros güey quieran hable. Así que, creo que nos queda más que el lado de la amenaza. Voy a rodear como venado. ¿Qué pedo? ¡Wow! ¡Hace tus huesos ahí! Parece que el gato tiene la lengua de nuestro amigo aquí. Estaba pensando que el señor Williamson podría tener una palabra. ¿Estás listo para hablar, chico? ¡Hace dicho, señor! ¡Hace dicho! ¡No sé nada! No quiero hablar. y aquí en este juego si necesitas con la cinemática y las animaciones es algo que no te conviene perder teniendo un departamento en roxar completo para esa zona no, 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 no ok, ok, escúchame sé dónde era el viejo Driscoll y tú eres cierto él no te gusta más más que tú le gustas él está en la cabina de seis puntos yo te voy a llevar serio, no me gusta quiero decir, me gusta incluso menos que me gusta tú, no oficina no, 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 no ok, entonces, partner ok, parece que sí, ya, parece que nos va a acompañar en una sola pieza yo me voy en el buen perdi a ver oye, mi perdión está lleno de sangre de la última vez que fui a cazar te voy a pagar a tus hermanos nuestros respetos examina las armas guardadas en tu caballo al presionar el uno sí, ya sé pero no encuentro el cuchillo lanzadizo que habían dicho aquí está ¿por qué? ah, claro este es el stealth mode bueno, perdigón ahí te quedas, ¿eh? a ver, vamos a tratar de ver a John un poco más de cerca ok ok ¿Armed? ¿Armed? ¿Drunco? ¿Dónde están los extranjeros? ¿Yup? ¿En Cole Modrisco? Ah, él va a estar en su cabina, va a estar perdido, va a estar blindado, probablemente no. Ahí, alguien está viniendo. Entonces, ¿quién va a decirle que no tiene nada para los potes? Ah, déjame pensar. El chico que espucó el juego, creo que. Sí, sí, es este güey, ¿no? ¿De qué va a mear no va a llegar al vivo? Vamos a esperar, para que puedas decirle a ti. Sí, sí, sí. Si alguien realmente va a disparar al mensaje, sería ese mío, hijo de mierda. Sí, señor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo va a estar el plan? ¿Qué estamos haciendo con el pizzer, Morgan? Uno por el árbol. Vamos a ir más cerca. Ahora sí quiero tener mi arma adecuada, seleccionada, porque si no... Vamos a ir más cerca. ¿Lanzar arma? ¿Encárgate tú? Corre, güey. ¿Quién se va a encargar? ¿Yo? Un momento de paz, dame eso. Ok. A ver... ¿Matar a cuchillazos? ¿Matar a cuchillazos? ¿Matar a cuchillazos? Vamos a ir más cerca a estos dos. No hay errores aquí. Eso es lo que es lo que el cuchillo es para. Cuando estamos ahí, nos movimos al mismo tiempo. ¿Qué diablos es? Lo siento, brother. Ahora tenemos un real golpe. ¡Vamos! 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 ¡Esto es bastante alto ahora! ¡Ah, eres un tronco, idiota! ¡Nos de ellos se van a salir de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Driscoll! ¿Dónde estás? ¡Le cae a la Somebody on the train! ¡Estoy aquí! ¡Este hijo de p****s! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡No! ¡Eres un mal, mi pequeño toe! ¡Mira en el알adio malo si sabes lo que tiene mejor para ti! Esto no es difícil. ¡Soy un crack con esto! ¡Hazle! ¡Soy un crack con esto! ¡No quédate de mi구�ara! ¡Sus asustos, Odriscoll! ¡Sus asustos, Odriscoll! ¡Sus asustos! ¿Vale a saquear? ¿Salud? ¿Estas traes? Creo que la pichillada no estuvo muy bien coordinada, ¿no? ¡No manches! ¿No crees? ¡Cuatro disparos! ¡Cuatro disparos! ¡No manches! ¿No crees? ¡Listo! ¡Listo! ¡Mucho que saquear! ¡Listo! Mucho que saquear A ver, a ver, a ver Vamos a checar todo lo que podamos los cadáveres Ahora toca que chequemos aquí la casita esta A ver si esta el wey este, pero obviamente no lo vamos a agarrar después de venir el cabrón Se tuvo que haber enterado de la balacera de allá afuera, ¿no? Ok Venga Si, pues si, obviamente Ve la pared ¿Qué? Me salvó el cabrón Si te salvó no manches, wey Si te salvó no manches, wey Si te salvó no manches, wey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo bueno que me mató! ¿Dónde? Sin ti Como solo iba a perder su mente sobre esto ¿Y? Se quiere quedar con nosotros Si, pues si Si, pues si No vas a dar una gracia, wey No vas a dar una gracia, wey ¿Tienes el cabrón? ¿Qué cabrón? Si, normalmente hay algo de cabrón En la camina A ver Este wey no es mala onda, la neta podría ser un buen elemento ¿Te digas a Dutch, old Kieran, que no vale matar? Apenas Apenas De verdad Estas Vamos a ver que encontramos en esta casita De entrada Creo que hay armas, eh Digo, y veo un arma colgada sobre la chimenea No se si nos la podemos quedar, que estaría chingón Fajo de billetes Ahí está Órale Once dólares Todo nos viene bien A ver A ver, a ver, a ver que decía Es que eso es lo único que siento que no está tan bien Que depende como apuntes la cámara O como te recargues en las cosas Cambiar de cabina de repetición Mantén presionado L1 para abrir el selector de armas ¿Ok? ¿Y luego qué? Usé R3 para darle mantenimiento a la escopeta de cañón doble A ver, vamos a ver Mantenimiento Limpiar Ahí está Ah, ok Ah, ok ¿Y eso es mejor que lo que yo traía? Mirar Perfecto Registra la chimenea Oye, pero yo no quiero dejar mi arma tampoco A ver, vamos a checar aquí Dinerito para nosotros Híjole, ahí viene el sheriff Súbete, súbete, güey Viene por mí Uff Bueno, al menos las patrullas de... Aquí no tienen la vista que tienen normalmente las patrullas de Grand Theft Auto ¡La madre! No, perdigón, perdigón No hagas gracias Carajo, siempre tienen que ir para adelante cuando andan a caballo Ok, vámonos Tenemos que escapar porque al parecer ya nos están buscando Por lo menos tenemos una nueva escopeta Pues muy bien, Pixel, ya estamos por llegar a casa Yo creo que vamos a agarrar una segunda misión Ya prácticamente... Supongo que vamos a hacernos de un nuevo miembro de la pandilla Y al parecer es una persona leal, nos salvó la vida Entonces... Vamos a darle una oportunidad si es que no le quieren cortar las canicas Y por cierto, fuera de cámaras estuve... Trabajando para el sheriff, capturé a una persona Y eso nos hizo ganar 50 dólares Los cuales creo que voy a invertir ya en la casa Creo que podemos poner incluso un corral para caballos y diferentes cosas Así que... Poco a poco va a empezar a crecer el campamento Y eso obviamente también nos abre las mejoras Vamos llegando y vamos a decidir qué misión vamos a tomar ¿Quieres ir a cazar? ¿Qué vas a cazar? ¿Un elefante? ¿Qué? Lo deseo... No... Veo una gran bera Una de las más grandes que he visto Creo que casi 1.000 lbs Dios mío... ¿Dónde lo vamos a traer? Claro... Vamos ¿Dónde vamos exactamente? ¿Dónde vamos a ir exactamente? ¿Dónde vamos al río Dakota? Puede tomar un día o dos Puedo hacer con un desastre de este lugar Me también Ha sido un parque de semanas ¿Te necesitas algo? No creo que así No creo que así Tengo todo lo que necesito Vamos entonces ¿Y todavía no te invito a Bodicea? No... Me extraño a ella Ella era bastante hueso Este uno está bien Pero... No hay ningún Bodicea He estado intentando descargar este gran hueso de Shire por un tiempo Un maldito ¿Dónde lo encontraste? Un maldito Un maldito Un maldito Que intentaba robarme Estaba caminando Entonces... Bueno... ¿Sabes cómo es? Lo sé Vamos a llevarlos a Valentine Está en camino Un maldito ¿Hay un adentro adentro ahí? No lo vendas No, yo me lo puedo quedar No lo vendas Puta tu silla en ellos Vamos a ir Ok Bueno, no me gusta esto No hay nada más Hay dos huesos Y los stables siempre tienen las mejores Bueno, supongo que estás bien Ok, perdigón Volveré Esto va a ser divertido, Arthur ¿No me va a dar? ¿Qué? No, él es un ángel Si yo a él Un maldito Un maldito en sus ojos Oh, no seas maldito con este magnífico criaturo Ok, ve si puedes conseguir tu mano en esa ruta ¿Ya? ¿Ya fue? Este... Ay, perdigón ¿Qué te puedo decir? Podrás recoger los caballos de bonificación en el establo ¿Caballos de bonificación? ¡No! Onyx se va A la tienda Ya se va hasta Madrid Ya se va hasta Madrid A ver Está padrísimo, no sé por qué lo queremos vender De trabajo De trabajo A ver, vamos a ver si hay algo que nos guste un poquito más Shire Este es el que te... ¿Cinco dólares? ¿What? Si guardas a tu caballo en los establos ya no alcancé a ver Guardar o vender Es que este está bien chido Es que este está bien chido No sé si hay otro más fregón A ver Velocidad Tiro Shire Azabache Pelaje Azabache Manejo pesado Velocidad Aceleración ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo vendo? Si no hay algo mejor que ofrecerme Bueno, vender Vale ¿Morgan? Standard bread americano Sangre caliente Órale, este está súper loco Pura sangre, mira A ver A ver, a ver Estos dos están gratis Este está de pelos El de color como blanco con cabeza negra Este me gustó, eh Y es muchísimo mejor que el pura sangre Tiene más energía y más vida A ver No es tan bueno en cuanto a los stats ¡Ay, wey! Este tiene menos energía, menos vida Pero es sumamente rápido Y acelera bastante Y vale cero Híjole ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Pixels? Es que este tiene demasiados stats Y este es una bala Pero no me gusta tanto su color Parece una mezcla entre leopardo y... ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Carreras, estándar Estándar, carreras Bueno, pues para eso Bueno, vamos a llevarnos por lo pronto el estándar ¿Qué les parece? ¿No cuesta nada? Dámelo, pues Y este se va a llamar... ¿Cómo le pondremos, Pixels? Lo vamos a bautizar bandolero Este se va a llamar bandolero Equipo y servicios Ah, mira Aquí puedo mejorar también las sillas y todo Ok, cepillado Aquí lo podemos peinar y todo Es como la estética de caballos Mantenimiento Cuidado de caballo Y renombrar caballo Digo, este es un caballo común Pero es pura sangre No sé si después se puedan como cruzar o algo Provisiones para el caballo Manzana Órale Ah, creo que me gustaba un poquito más como se veía el otro, eh Ya no voy a poder decir que son para siempre Porque... Ya ni me acuerdo como se llamaba mi primer caballo Se me olvidó Cepillito Mi nuevo amigo bandolero Se ve como un buen animal que tienes ahí ¿Estás feliz? Ok ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? No lo sabrás hasta que llegas al caballo Ok Ok Creo que necesitamos ir justo arriba La reserva Wapiti Se ve como que está haciendo calor ahí arriba, ¿no? Sí Recuerdo este lugar Moonstone Pond ¡Vamos al camino! Si tú lo dices. ¿Qué? Pues muy bien, Pixels. Después de unas horas de camino ya hicimos aquí un pequeño campamento. Y vamos a cocinar un conejito que agarré. Es la primera vez que voy a cocinar, creo. A ver, recetas. Sería esta, creo. Cocinar. A todo dar, hasta se antoja, ¿eh? Carne asada simple. A ver. ¿Quieres algo de esto? No, estoy bien. No me gusta comer esto de tarde. Ok. Después de todo eso. Tanto chingar para que no comas. Muy bien. Pues creo que podríamos cocinar otro pedacito, ¿no? Tal no siempre hacemos campamento. Ahí está. Se hace súper bien. Fuerza. Ok. ¿Y luego? Yo ya me llené. No importa que dijiste que hay osos por aquí. Ok. Pues a la mañana, ¿no? Hasta que amanezca. Es un sueñito reparador. ¿Estás listo? Oh, dame un minuto. ¿Cofé? Me antojó uno, ¿eh? Ahí está. ¿Qué está haciendo? Bueno, verá si podemos trácarlo. Pero... Quizás tenemos que poner el pez para que los descanse. Pez como pez, obviamente. Pero también tienen una herida dulce. A un monstruo de 500 kilos? Espero que sabes de lo que estás hablando. Carnet para depredador potente. Ok, elaborar. Ahí está. Creo que he hecho esto. Muy bien. Arriba y vamos a ir. Arriba, Arthur. Vamos a ir. Ok. Puedes utilizar la fogata del campamento para no sé qué. Monta tu caballo. Muy buen caballo. ¿Qué le pasó? ¿Su esposa? Estaba hablando de un caballo o de una esposa. Ya no entendí. Estaba hablando de un momento. Pero las cosas se despejaron de la época. La verdad es que nunca hay una buena envención. Y quedando en la frente es difícil. Tú sabes eso. Pero Bessy y yo lo hicimos. ¿Por qué? ¿Te piensas de ir a la frente? Me? No, claro, no. Yo lo que quiero es ver a este oso que tanto dice este güey, ¿sabes? Vamos a ver si pesco con mi radar. A ver, a ver, huellas, estiércol, huesos. Pues sí, aquí hay algo. Ah, creo que es esto. Inspeccionar huellas. Ya la música está cambiando, a ver con qué nos vamos a topar. A ver, déjame checar mis dotes de cazador. Aquí. Parece que las huellas terminan aquí. Usar la carnada, pues para eso la hicimos, ¿no? Vamos a pagar aquí. Bien, por mí. Vamos a dejar la bolsa por ahí. Por esos boulders por encima, parece un buen lugar. Coloca la carnada. Pues sí, yo creo que por aquí va a estar el güey. Bolsa. Carnada. Usar. Dejamos esto por aquí. Y nos largamos. Ay, no me traje un arma más grande, qué imbécil. A ver. A ver. A ver. No creo que así. Mientras no esté atrás de nosotros. Estoy bien. ¿Estás bien? Me parece nervioso. Así lo que tú. Estoy bien. Es que pesa 500 kilos. Yo no lo he visto nunca. Vamos a ver ese bait. Claro. Sigue a Jose. Vamos. Bueno, Jose, como le dicen. Solo lo dijiste, Jose. Lo sé, pero tenemos que hacerlo bien. Creo que la vamos a cagar, ¿verdad? Déjame la mano aquí. ¿Tienes tu arma? ¡kg! No mames. ¡Claro! No, es demasiado cerca. ¡Ah! ¡Wow manches, cabrón! Corre, corre, corre! Te cagaste, ¿verdad? De supuesto que fui. No hay nada. ¿Ya? ¿Vamos a dejar que se vaya? ¿Qué es? Es un mapa. Un hombre en una barra me dio. Bueno, lo he robado de él, pero es otra historia. Dice que le dijo dónde encontrar unos animales realmente grandes. Gracias. Es un placer. Has salvado mi vida, Arthur. Creo que voy a volver al campo para quemar mis heridas. ¿Ven o vas a buscar a ese monstruo? Bueno... No sé si será la mejor decisión, pero... Déjame sacar algo, una... Un arma un poco más decente. Bien... El arco para matar a un oso no lo creo. A ver... Creo que vamos a seguir un rastro o no. Tengo que regresar con este trofeo. O sea, no puedo venir nada más así como queda. Se cagó por los disparos que le di. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No me puedo trepar esta piedra. No me puedo trepar esta piedra. Ahí está. No, 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 no. Pregame el tabón esto para allá. Esta fue una batalla Un tanto épica ¿Y cómo me voy a llevar esto? Despellejar oso legendario Echa esto pa' acá, que asco Esto va a ser un super Bistec ¿Qué? Voy a necesitar una carreta Para llevarme esta carne ¿A poco así la voy a dejar? A ver No puedo dejar todo eso ahí Córrele, güey Esta piel se va a ver super bien ahí en mi cabaña Muy bien, Pixels Vámonos a casa Después de haber derrotado a este oso legendario Creo que va a ser un largo camino Espero que estén disfrutando mucho esta serie Como yo lo estoy haciendo No olviden dejarme sus comentarios Darle like Suscríbete al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti